La empresa Quito Turismo del Distrito Metropolitano de Quito Presenta para el Ecuador y el Mundo Quito TV Hola amigos, bienvenidos a su programa Quito TV Saludos cordiales a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven a través de nuestra señal internacional Este programa se transmite gracias al apoyo de Quito Turismo En nuestro primer segmento conoceremos el convento de Santo Domingo, su iglesia y su plaza Luego de seis años de fundada la ciudad de Quito El padre Gregorio Saraso obtuvo del Cabildo un lugar para edificar el convento de la Orden de los Dominicos Al igual que otras órdenes, el complejo de Santo Domingo está compuesto por el convento y su iglesia La edificación de esta última en un inicio constaba de una sola nave con capillas independientes En la parte superior del templo aún se mantiene la decoración original Con su arte sonado de estilo barroco y esencialmente mudéjar Los muros laterales superiores poseen una serie de frescos de gran valor histórico Los cuales están siendo recuperados por el Fonsal que inició la restauración de este templo en óleos, pinturas a caballete y maderas De principio se construyó la iglesia con el ochavo que podemos ver como distintivo de toda la iglesia y de todo el convento Las columnas ochavadas, el crucero de la iglesia ochavado, las cúpulas del rosario también con ochavos Las columnas que rodean el convento igualmente son una imitación del clásico renacentista que se imitó de San Pablo de Valladolid Y al principio con el padre Belón desde el siglo XVI hasta 1640 se hizo la decoración absolutamente barroca de la iglesia En el altar mayor había un gran retablo que dicen que es el más hermoso de todos los retablos que había en las iglesias de Quito Pero los padres italianos contrarios al barroco entonces quitaron los elementos barrocos y destruyeron el retablo Y también los recubrimientos de la iglesia y entonces le pusieron ese baldaquino gótico Con los arcos también en el presbiterio que son también góticos y un fondo de vitrales traídos de Francia La pintura data de 1886 cuando vinieron los italianos le hicieron reformas en toda la iglesia Se caracteriza porque es una pintura al óleo, en su mayoría está marmoleada Ha tenido varios deterioros especialmente en la parte de muros, humedades Ya se hizo la última restauración de la pintura mural Concluyendo también la restauración del crucero En el crucero hizo Fonsal un trabajo realmente muy valioso De descubrir la primera pintura que estuvo en el crucero Es una pintura al fresco y con elementos completamente distintos de lo que conocíamos Con la pintura al caballete que estuvo sobrepuesta Esta pintura mural es de 1631 El arte en Santo Domingo se ve incluso en sus cúpulas El techo está recubierto por baldosas que conservan hasta hoy varios diseños Seguramente estos fueron colocados durante la reforma italiana que se realizó en el sitio Y existen ahora solamente las cúpulas de la capilla del Rosario que son dos Y también los cupulines del recamarín de la Virgen El recubrimiento de todo el techo estaba realizado en un tipo de baldosa vidriada de color verde La que evitaba que la humedad entrara Desde aquí se observa la plaza del lugar Al costado sur se aprecia el panecillo y hacia el oriente el arco de Santo Domingo En cuyo interior se encuentra el altar mayor de la capilla la Virgen del Rosario Conocida en el siglo XVIII como el Camerín de la Virgen La decoración es atribuida a Bernardo de Legarda La imagen que se encuentra en el centro fue traída desde España para rendirle culto en 1548 La capilla del Rosario es el único sector de la iglesia que mantiene un barroco auténtico Está cubierta de tallas en madera dorada y pintada en rojo Y está cubierta de oro en las partes sobresalientes Igualmente de muchísimas figuras artísticas Algunas de ellas modificadas, cambiadas las pinturas que fueron del XVII Fueron sustituidas con pinturas del siglo XVIII El impulsor de la capilla fue el padre Pedro Bedón Figura de gran relevancia en el arte de la escuela quiteña Es considerado el primer pintor de la escuela quiteña Él después de estudiar en Lima regresa a la ciudad de Quito Y enseña a pintar indígenas y amestizos Y prácticamente es el que da la iniciativa para que prosiga o continúe y se desarrolle la escuela quiteña En la época colonial, Santo Domingo tuvo un papel importante en el arte y la cultura de la ciudad Aquí se fundó la Universidad Santo Tomás Además de la escuela de artes y oficios dirigida por Pedro Bedón Las obras de destacados artistas como el padre Carlos, Miguel de Santiago, Bernardo de Legarda y del mismo padre Bedón Hoy pueden ser apreciadas en el museo que lleva su nombre En el antiguo refectorio, una de las salas del museo El artesanado del techo posee el lienzo sobre la vida de Santa Catalina En los costados se encuentran varios cuadros que representan a santos de la orden Sin embargo, las principales obras están en los muros del salón Muy importante destacar la Virgen de las Flores de Miguel de Santiago La serie de los Reyes de Judá de Nicolás Javier Goríbal Que son considerados los más originales de la escuela quiteña Valor artístico muy importante principalmente por las técnicas que fueron utilizadas Técnicas que en la actualidad nos sorprenden porque han perdurado a lo largo de los años Y que todavía muchos los siguen manteniendo y muchos tratan de rescatarlas Visitar el Museo Fray Pedro Bedón le permitirá conocer y admirar un poco más Del arte que se desarrolló en Quito durante una época En la que se comenzó a unir las características de dos culturas La ibérica y la indígena 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 La ibérica y la indígena